Buenas tardes a todos. Primero que nada, si Miguel anda por aquí, si no, pues muchas gracias también por la invitación a los organizadores de BajaWebFest. Como les dijeron, mi nombre es Ramón Toledo, de aquí de Tijuana, tercera generación. Aquí empecé mi empresa, aquí fue el sueño que tuve una vez, que es una realidad. Y empecé yo lo que la empresa que se llama Busacorp, que ahorita es de las cinco empresas de entretenimiento digitales más grandes de Latinoamérica, fuera de Brasil. Hace ocho años más o menos me puedo considerar incluso como el primer startup en Baja California. Ahorita ya hay como 200, pero en ese tiempo yo era el primer loco que se me ocurrió a un startup. Y hay que hacer algo, hay que hacer una empresa de internet, pero pues no sabía cómo empezar. Y se me ocurrió hacer un buscador, buscatodo.com, que ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya nadie lo visita, ¿no? Y en ese momento se me ocurrió a mí competir contra Google. Y es una cosa que les voy a enseñar ahorita, les voy a platicar, ¿no? Vamos a entender que hay dos mercados. El mercado de marea azul, que es un nicho, que después entré ahí con Level Up. O el mercado de marea roja, que es Google. Y en mi cabeza hace ocho años yo pensé que iba a competir contra Google. O sea, no sé, yo dije, a lo mejor puedo con un buscador en inglés y en español, y hay que lanzarnos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pues bueno, me duró como dos años el dinero, se me acabó todo, ¿verdad? Y de repente me quedaba nomás, nos gastamos como dos millones y medio de dólares en nada, ¿verdad? En abogados y contadores, muy buenos ser los abogados y contadores, excelentes. Y programadores, pues claro, hice lo que hacen muchos, contratamos en la India, en Malasia, y ninguno sirvió, ¿verdad? Me vendieron códigos que vendían en eBay cien veces más, ¿no? Pero bueno, dicen que la ignorancia tiene su precio, y lo pagué. Pero tuve la suerte de comprar un blog chiquito que se llamaba Level Up.com.mx en ese momento, ¿no? Y era de videojuegos. Entonces yo, llevaba yo 25 años, yo creo, sin jugar videojuegos, yo me quedé en Atari. Pero me invitaron varios compañeros, me dijeron, oye, Ramón, vamos al E3. El E3 es una comisión de videojuegos en Los Ángeles. Y claro que sí, estaba en el 2008. Y me siento a la conferencia de Xbox y veo que la industria de videojuegos es más grande que películas, que cine y DVDs combinado. Y no había sitios de videojuegos en Latinoamérica. Entonces dije, oye, pues yo tengo un blog de videojuegos, ¿por qué no le echamos ganas y hacemos una plataforma? ¿Verdad? Y esa plataforma, pues hay que crecerla y a ver qué tanto nos va bien en la industria de videojuegos. Porque ya estaba tronado. Me quedaban como 80 mil dólares nomás en el banco de dos millones y medio. Y ya estaba tronado. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer lo que los americanos dicen, pivoting. Vamos a hacer un cambio de modelo de negocios. Y ahorita les voy a enseñar la parte bonita. Y la verdad, esta conferencia es más que nada de preguntas. ¿Verdad? Porque yo he pasado por todos los trancados sabios y por haber. Ya he estado a punto de tronar yo 47 veces, si no es mucho. Pero uno va siendo paciente y va siendo persistente. Y es donde vas llegando, vas entendiendo las curvas. ¿Verdad? Las curvas famosas de aprendizaje. Y ahorita van a ver un video con todo nuestro historial, desde el empiezo. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho? Y pues en realidad, consideramos que somos de las cinco empresas más importantes y grandes de Latinoamérica. ¿Verdad? Entre el movimiento digital, pues ya ha sido un gran logro. Que hemos empezado e impulsado este movimiento de startups en Baja de California, pues también. Entonces, a ver si te pido que vayas poniendo el video. ¿Qué es el proyecto de la California? ¿Qué es el proyecto de la California? Fundamos en La Joya, California, porque se veía muy bonito. Para los chilangos, les fascinaba eso. Pero en realidad somos de Tijuana. Después abrimos en la Ciudad de México en el 2008. Y abrimos en Chile con Vale en el 2010, con Tecpa. De ahí nos pasamos a Santiago, Chile, porque es un gran mercado de videojuegos. Y el año pasado abrimos en Bogotá, Colombia, porque también igual está un gran crecimiento en lo que es videojuegos. Orgullosamente, somos de los top 5 en Latinoamérica en entretenimiento digital, fuera de Brasil. Tenemos 30 millones de pages mensuales en Internet. 30 millones de pages mensuales. Es el crecimiento que hemos tenido. 10 millones de visitas por mes. Y siempre le digo a mis amigos americanos, es más grande que Washington State y Oregon combinado. Las sociedades es lo más importante que tenemos nosotros. Es con lo que hemos logrado crecer. El socio más grande que tenemos nosotros es Yahoo. Somos Sony, Blockbuster que todavía existe. MSN, Game Rush, Samsung, Roku. Les enseño un poquito de las propiedades. Esta, que es la más grande que tenemos, es el 80% de nuestro tráfico. Levelup.com Sitio más grande de videojuegos en Latinoamérica. Y empezó con un blog, en el 2007 empezó con un blog. Ha ganado dos veces mejor portal de todo México. Todo el desarrollo se hace 100% en Tijuana. Orgullosamente. MSN, Game Rush, Samsung, Roku. Así que ya relacionado. También hay un micrónimo tráfico. La película física ya salió del pasado, ahorita lo que está ahorita de moda, lo que viene más bien de moda, lo que viene del mercado es digital. Gracias. 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 Y el mundo va cambiando. Ahorita yo soy top 5, pero mañana a lo mejor me tumban directamente. ¿Por qué? Porque el mundo ya es de Facebook, y es de YouTube, y es de redes sociales. Ya nadie entra en los portales. Nadie entra en un portal ya directamente. Todo el mundo... ¿Quién vio la noticia? A ver, aquí... Otras me dicen, ¿dónde viste la noticia? El Chapo. No sé, pero la vi. La vi en Facebook. No me acuerdo de dónde llegó. Tú no te acuerdas exactamente de dónde vi el portal. Ya nadie entra en los Home Pages. ya poca gente entra a un home ya todo es por redes sociales entonces yo constantemente estoy viendo cómo voy a innovar cómo voy a cambiar eso, porque si no, pues me voy a morir eso es directamente los líderes de ahorita siempre son los últimos en el futuro, entonces les quiero poner esta frase que se hizo muy importante se hizo muy interesante, dice Herman y Buchanan creen que viene la hora de la verdad para la industria mediática la transición de contenido mediático hospedado en sitios web a contenido creo alrededor de las plataformas sociales es más profunda de lo que la gente piensa dice Herman, mientras más contenido publicado directamente en Facebook, los usuarios si graduan pierden el sentido de quién está produciendo este contenido y es muy real, nadie sabe quién lo está produciendo ya, pocas veces lo que hacemos en las mañanas, vemos la página de Facebook y nomás leemos el título, ya nadie le damos clic en la noticia me está matando a mí porque qué vendo yo, publicidad monetizo mis page views, si yo lo subo a Facebook, ya no gané nada ganan ellos, entonces está cambiando poco a poco a la industria ¿le puedes poner la otra parte? el periodismo más trascendental se ha convertido en solo una unidad de contenido más dentro de una constante corriente de videos musicales traes de películas, actualizaciones de amigos y familiares publicidad y pequeños segmentos virales de sitios que son expertos en burlar los siempre cambiantes algoritmos y comportamientos de redes sociales audiencias que se ven grandes ahora resultarán ser tan efímeras efímeras como Snapchat y les digo otra vez está cambiando el mundo hay que seguir cambiando yo les decía de Medatube Medatube yo lo crié fue un sitio porque yo era anti-YouTube y hace un año tiré la toalla hace un año y yo dije ¿saben qué? ya no puedo YouTube es un monstruo y el crecimiento que podemos tener en YouTube pero ¿cómo voy a hacer dinero en YouTube? no puedo hacer dinero en YouTube ¿por qué? porque ellos son los que lo comercializan te pagan 10 centavos CPM dije me voy a morir de hambre entonces todos ustedes están aquí muchos quieren hacer su canal de YouTube ¿verdad? y de repente tienes pues si ven el canal número uno es PewDiePie y pues PewDiePie no va a ganar si no miento son 4.1 millones de dólares pues no es mucho en realidad para el canal número de YouTube creo que yo ya ganaba como no sé 300 mil o algo así no es mucho en realidad para una empresa lo que queremos hacer pero bueno donde le vamos a ganar es en lo siguiente en el branding ponle el video por favor yo no sabía cómo hacer dinero en YouTube cómo le puedo hacer para hacer dinero entonces aquí es mi canal de YouTube ¿no? entonces yo estoy haciendo un especial de Halloween véanlo dentro de YouTube entonces ahí estoy haciendo mi programa y está presentado por Fanta ya le puedes quitar nomás ahora le empiezo que quería que vieran ya si quieres quítalo quería que vieran el empiezo nomás presentado por Fanta entonces yo voy con Fanta y le digo señores yo tengo 30 millones de visitas en mi canal de YouTube y les voy a vender un espacio y voy a mencionarlos voy a mencionar su videojuego le digo al publisher vamos a platicar a tu videojuego por qué tienes que comprar FIFA por qué tienes que comprar Call of Duty y así es como estoy comercializando mi contenido en YouTube aparte del chequecito que me mandan de 4 mil dolaritos pues no cae nada mal ¿verdad? pero no sostiene una plataforma como la que yo tengo con 82 empleados pero lo que sí sostiene es tener un canal y ahorita que me dicen los anunciantes que viene me dice oye Ramón ¿y cuántos influencers tienes? ¿cuántos qué? influencers porque yo le pago a los influencers para que tuiteen y pongan de mi marca y eso es lo que yo estoy buscando ahorita entonces que me puse a buscar a todos los chavitos influencers de México de videojuegos para que salgan de mis shows y platiquen y hablen y de repente digan el nuevo Batman Arkham City es lo mejor que he visto pum ahí está ¿cuánto creen que cobra CBS en sus videos de YouTube cada que menciona un videojuego? 5 mil dólares por palabra cada mención de Call of Duty son 5 mil dólares y dices wow entonces en un show se avientan no sé 10 pues son 50 mil dólares por un video de YouTube muy padre y sacan uno diario entonces así es como empezamos a aprender y ver cómo está cambiando el negocio ponle otra gráfica le voy a hacer una gráfica ahorita de YouTube bien interesante porque porque este eso es como claro es julio pero vean cómo ha crecido mi tráfico yo era yo era enemigo de YouTube era enemigo no metatube metatube yo voy a venir pre-roll y vas a entrar a Level Up y qué creen pues no puedes competir con entonces me acordé y dijo oye qué me pasó esta vez una vez con Google cuando me quise pelear con ellos y pues perdí entonces ahora sí tiré la toalla y me uní y vean el crecimiento que hemos tenido nosotros verdad en visitas en ningún otro lado lo vas a conseguir en ningún otro lado lo vas a conseguir más que en YouTube entonces por eso ya tiramos la toalla y encontramos y YouTube en realidad se pone muy de modo te dice ¿sabes qué? puedes monetizar adentro si tú llegas a tener un canal con arriba del millón de subscribers y arriba de 50 millones mensuales ya te permito comercializarlo tú tú lo puedes vender y poner pre-roll mientras no lo voy a vender yo y voy a ganar todo el dinero ahorita en la actualidad YouTube se lleva el 90% del ingreso ni modo no nos queda de otra así es pero vendemos el branding como les enseñé eso es como está cambiando ahorita el negocio cómo están cambiando las cosas ahorita pues me gustaría alguna pregunta ¿verdad? pues yo casi acabé quería platicar de la dirección cómo está cambiando todo ¿verdad? pero esta conferencia más que nada es de preguntas aquí tienen al muchacho que bueno ya estoy señor pero este que pasó por todas a veces por haber el que perdió un dinero al empiezo ¿verdad? y está para lo que más me interesa muchas veces a mí es poder compartir que no cometa los mismos errores que yo cometí ¿verdad? para llegar a esto fueron muchos errores de cabeza así que adelante si alguien tiene una pregunta por ahí sin miedo los veo muy quedaditos a todos sin miedo ¿sí? hola buenas tardes mi pregunta me voy a regresar cuando empezaste con tu era un blog ¿no? que tenías el que compraste el de Level Up así es de llevar Level Up a de blog a un comercio a e-commerce como se dice ahora ¿fue difícil la transición? mira fue difícil para empezar lo más difícil es que yo era dueño de levoda.com.mx y levoda.com lo tenía un coreano y quería un millón de dólares por él así ¿verdad? quería un millón de dólares y dije ¿cuándo le vamos a no? estamos tronados entonces ¿qué hicimos? primero nos quedamos con levoda.com.mx luego hicimos la primera de las primeras vinculaciones educativas con el CETIS y el CETIS nos mandó siete programadores y dijimos a ver ¿cómo lo hacemos? hicimos la plataforma levoda.com.mx y en el 2008 nos llega un nombramiento oye levoda.com.mx está nombrado como mejor nominado como mejor sitio de México agarro y me voy en el avión ahí llego era de la acción mexicana de internet y me siento en una mesa como esta y me dicen ¿tú de dónde vienes? de Tijuana y me voltean ¿y qué es aquí? porque estaba Grupo Azteca estaba Televisa estaba Grupo Expansión y estaba un blog bueno ya no era blog ya era plataforma que se llamaba blabla.com que lo habían hecho siete chavos del CETIS entonces con una vinculación educativa entonces cuando vinculación educativa es que te paga con así para que puedan programarlo entonces con así como quien dice el gobierno y el CETIS financiaron toda la plataforma y con la novedad que ganamos el 2010 el 2008 perdón ganamos como mejor sitio de todo México le ganamos a todos los grandes entonces ya regresé muy diferente y ya pude pedir más dinero ya me dieron las inversiones más dinero porque dijeron tienes algo que vale la pena y entonces el coreano del millón de dólares agarré y le dije oye ¿cómo ves si te doy acciones de mi empresa? a cambio de levodap.com y así es como compramos levodap.com con acciones de la empresa que es un dominio muy valioso y en el 2010 me volvieron a invitar a ser nominado y otra vez ahora sí me saludaron los del DF los de Expans y volvimos a ganar otra vez en el 2010 mejor portal de todo México pues bueno ya muy orgulloso regresé en el 2012 nos nombraron por San Diego Red por ser un portal ahora sí bifronterizo bilingüe de noticias que estaba cambiando la imagen de Baja California eso fue por lo cual lo votaron porque de noticias hay mucho mejores pero ahora sí me senté en la mesa y dijeron ya viene este condenado y volvimos a ganar mejor portal de noticias así que la transición ha sido de esa manera y yo creo que lo más importante de Level Up es el nicho encontré un nicho que nadie lo estaba haciendo videojuegos ahora hay un mundo de videojuegos nadie estaba atacando el mercado más grande que existe de entretenimiento que es videojuegos y otra cosa si yo tengo aparte si yo compro un blog se llama Deporte 1 y me di cuenta una cosa Deporte 1 es nivel económico bajo ¿quién se anuncia contigo Coca-Cola? Coca-Cola no paga porque todo el mundo quiere anuncia de Coca-Cola ¿quién se anuncia contigo? Grupo Marti tampoco paga Tecate tampoco paga están acostumbrados a otro nivel porque hay sitios como Tiempo como ESPN con Fox Sports que tienen muchísimo tráfico pero ¿qué creen? que la industria de videojuegos que trae mucho dinero no se vea dónde invertir nomás estamos nosotros y levantada la mano entonces ahí me daban todo el presupuesto de videojuegos fascinado yo pero cuando pasa eso ¿qué creen que pasa? que te estás viendo que un portal está subiendo te dan mucha publicidad las agencias empiezan la competencia y ahorita como unos ¿qué te puedo decir? unos 200 portales de videojuegos entonces todos los días me estoy reinventando todos los días me estoy reinventando hay cuates en YouTube que tienen todo hay un cuate que se llama yo me llamo Germán o soy Germán que tiene todo el tráfico del mundo y tiene más tráfico que yo entonces dices wow pero en YouTube entonces hay que estar innovando hay que estar creando hay que estar eso es muy importante bueno tú nos comentabas que el video que nos pusiste ahorita normalmente se los presentas a los inversionistas pero ¿cómo le hiciste al principio para decirle a una marca de videojuegos enorme que vende un montón de videojuegos en físico decirle oye sabes que quiero poner tu videojuego en una plataforma en internet pero una plataforma mexicana ¿cómo fue eso? nos tocó educar el mercado y seguimos educándolo en México todavía menos del yo pienso que está como el 12% del presupuesto de una marca se va para digital tú vas al DF y siguen estando ves en los camiones FIFA ves en espectaculares Call of Duty y ahí se va mucho la lana o la televisión cuando nuestro medio puede medir exactamente cuánta gente vio tu banner cuánta gente vio tu pre-roll pero todavía las agencias no se dan cuenta de eso en Estados Unidos el 40% que está yendo sea digital y a redes en México estamos cambiando pero ¿cómo le hice? pues fui toqué la puerta conseguí mucho tráfico así le hice en un momento fui al portal de MSN cuando me sentía muchísimo tráfico luego fui al portal ahorita soy al portal de Yahoo y soy al portal de Sony para Smart TVs entonces agarré alianzas pero más que nada tienes que tener tráfico si no tienes tráfico no sirve o sea ¿para qué? tienes mucho tráfico y eres un influencer porque ¿qué pasa? vamos a decir que FIFA llega a Electronic Arts y me dice oye no te voy a meter dinero ah bueno no me metes dinero si el juego viene mal la verdad y eso es como todo medio y más vale que lo tomen en cuenta pues la reseña va a venir mal la verdad el videojuego no está bueno oye espérate espérate Ramón eres un influencer tienes toda la comunidad y no van a vender el videojuego si el videojuego viene más o menos y me apagaste es una campaña voy a hacer todo lo posible porque vendas mucho no hablar más del juego tampoco va a ver bien porque tengo mi integridad editorial pero lo vamos a anunciar mucho y vamos a hacer muchas promociones y vamos a platicar de él en todo vamos a meter un grupo por si hay gente que va a hablar de que FIFA es lo mejor que ha pasado con una calificación más o menos buena entonces así es el negocio señores así se tiene que vender pero para tener eso tengo que hacer yo una influencia al mercado si no, no me van a tomar en cuenta Hola, ¿qué tal? soy fan de las películas y soy fan de Rotten Tomatoes y hace cerca de mes y medio encontré tomatazos la primera vez que lo vi dije, hey, esta es una copia de Rotten Tomatoes hasta que me di cuenta que era by Rotten Tomatoes ¿cómo es que logras obtener esta página o este dominio o esta comunidad? no sé cómo decirle ¿cómo consigues el contrato o la alianza con Rotten Tomatoes para la plataforma latinoamericana? excelente pregunta porque me han hecho todos piensan que me lo pirateé y siempre dicen no, los mexicanos saben no saben innovar no saben imitar y la verdad yo hace tres años hice una alianza con Warner Brothers para sus videojuegos hice un canal muy padre pues tienen todas las ahora sí todas las franquicias de videojuegos y el año antepasado se les cayeron las ventas de DVDs un 70% a Warner Brothers nadie compra DVDs además, ¿cuándo fue el último año que alguien compró un Blu-ray o un DVD? entonces de repente no saben cómo poder subsidiar esa bajada y entonces se me acerca y me dice oye Ramón ¿te interesaría hacer algo con nuestras marcas? entonces yo veo las marcas y veo DC Comics y es el primero que se me wow, no, no, no espérate, espérate, espérate DC Comics, no pero empezaron si saben ustedes son 127 licencias las que tienen DC Comics o sea, no nomás es una entonces me dijeron no, no, no esa es nuestra joyita después veremos tenemos CMC CMC no lo agarré porque a lo mejor todavía estamos pensando porque es competir con Farándula TV Azteca y Televisa que son los reyes pero dije Rotten Tomatoes no hay un buen portal en México de cine no existe ni en Latinoamérica tiene el Tomato Meter que es muy valioso y venía se estaba reestructurando le dije ¿qué les parece si agarro Rotten Tomatoes lo mandamos a Latinoamérica está bien mijo pero es mitad y mitad no, no, espérate espérate ¿quién va a hacer la plataforma? no, pues tú ¿quién lo va a comercializar? no, pues tú entonces ¿qué me van a dar ustedes? el nombre y el Tomato Meter entonces estuvimos por unos ocho meses negociando hasta que quedamos 70-30 puse copas el 70% de Tomatazos Warner Bros. el 30 y así es como pudimos llegar y luego no sabemos cómo llamarle ni modo que Tomates Podridos ¿verdad? entonces le llamamos pues se me ocurrió a mí pues Tomatazos y otra vez el dominio estaba lo tenía un cuate y está interesante esa historia porque el cuate le mandó un dinero oye ¿sabes qué? me interesa mucho tu dominio para un proyecto personal que tengo pues te lo vendo mil dólares le dije no, el cuate es 500 ¿no? bueno, bueno, bueno siempre me gusta apoyar a la gente y los jóvenes emprendedores no sé que yo tengo 45 años y me lo vende y de repente quedaba viendo el comunicado de prensa y me mandó un email que era lo más agradable ¿verdad? pero pues ya me lo había vendido y así es como logramos hacer Tomatazos y hoy Tomatazos orgullosamente porque el 21 de julio o sea la próxima semana le sueltan la llave Rotten Tomatoes todo el tráfico de Rotten Tomatoes en Latinoamérica va a pasar a Tomatazos no solamente eso cada que tú buscas una película en Google vas a ir la calificación de Tomatazos y lo que logramos muy padre con Tomatazos es que un ejemplo si tú podías en la película nosotros los nobles el score antes en Rotten Tomatoes no salía ninguna película latinoamericana ahora nosotros estamos sacando la calificación sacando el Tomatometer y estamos subiendo en inglés la reseña de la película mexicana latinoamericana entonces muy orgulloso ¿verdad? pues ya existe ese catálogo tú ya lo puedes bajar la película a rentar ¿verdad? puedes ver la reseña porque ya es un indicador así es como llegamos a Tomatazos nuestra meta es llegar a un millón de peyus mensuales y el próximo año brincar a tres millones entonces muy orgullosos de Tomatazos jóvenes a ver ilustres algo del fracaso a ver puras cosas bonitas me dicen algo que quieren saber para que no cometan sus errores porque parece que la conferencia de prensa va para largo ya ¿qué tal? buenos días yo soy Alejandro y tengo una duda ¿no consideras a otros influenciadores como competencia? como Hola soy Germán que tiene más de 20 millones de subscriptores Vegeta777 Willyrex que tiene más bueno Willyrex tiene 5 millones y más de seguidores y Vegeta más de 9 millones que también hacen branding con los videojuegos y tienen contratos con eso claro yo llegué tarde a la fiesta en YouTube estaba terco con MetaTube ¿por qué? porque yo voy a vender pre-rolls yo lo que vendía pero el pre-roll nunca llegó al mercado mexicano nunca llegó en realidad es limitado estábamos todavía y aparte por el ancho de banda el pre-roll se traba en México ¿verdad? al menos que has YouTube que tienes una super plataforma se traba y no lo puede ver la gente y la gente se va entonces yo fui terco en esa parte ¿no? aparte soy paciente y persistente pero también soy terco y me cambié a YouTube si ves mi gráfica ¿puedes poner la gráfica otra vez? yo empecé si ves mi gráfica yo empecé no tengo pues apenas tengo en febrero del 2014 que empezamos con a darle al canal y ve el crecimiento que tengo claro que son competencia claro o sea me están poniendo una frega el Yo Soy Germán y todos esos canalitos de cuates y yo tengo una estructura yo tengo gente muy bien pagada esos cuates están con un iPhone sacando todo su video y la gente los ve más ¿por qué? pues son una generación millennials ¿qué estoy haciendo ahorita? contrato a todos los millennials puro millennials es el nuevo acabo de despedir a Dencho que era una eminencia en la industria pero Dencho tenía 40 años ya parecía chabelo en la industria de videojuegos y estoy agarrando puro chavo de 18 a 20 años no sé si nadie vio un video de un South Park muy interesante porque se burlaban de PewDiePie que los niñitos se lo entendían y los grandes no entonces ahorita tú te salimos y hay dos bandas los niños ratas son los niños chiquitos los jovencitos los que acaban de entrar los niños ratas y los odian los hardcore gamers que tienen de 25 para arriba odian los niños ratas pero perdón ¿quién es el futuro? los niños ratas ¿qué estoy haciendo yo? irme a los niños ratas ni modo así se les dicen y hay que hacerlo si no cambio me voy a morir hay un libro muy bueno del ex CEO de Intel que decía Only the Paranormal Survive yo estoy paranoico todos los días estoy paranoico o sea yo dije mañana me van a fregar ahorita que estamos hablando hay tres cuates ahora sí en la casa de la mamá abajo así en el sótano diciendo nos vamos a fregar le vamos a no, no vamos a poner una frega y vamos a sacar lo mejor y ¿sabes qué? a lo mejor sí lo hacen a lo mejor sí logran entonces constantemente estoy innovando y les tengo pavor pero hay otra cosa diferente yo soy un medio serio tampoco quiere relacionarte muchos de esos videos de YouTube dicen groserías les voy a decir una cosa Atomics era un portal de videojuegos que decía groserías y hablaba de piratería el publisher no quiere nada que ver con la piratería no quiere nada que ver con las groserías también tiene integridad entonces tiene es mi única ventaja competitiva yo soy un medio serio con reporteros serios de la verdad ¿verdad? influencers una vez más los otros cuatro están hablando cura jajaja de la tuya en vinagre y todo esto ¿no? y también entonces y otra cosa yo tengo fuerza de ventas nivel de ventas llegaron unos chavos de Map2Me que son de Tijuana y me dijeron oye Ramón queremos vender y vi wow tiene muchísimo tráfico pero no saben vender entonces eso es el problema ¿no? ¿por qué Whatever Tomorrow no tiene su agencia de ventas? ¿por qué Yuya no tiene agencia? porque pues no saben vender ya últimamente están agarrando agencias que lo representen ¿verdad? pero yo tengo un equipo de ventas de ocho personas y van y tocan la puerta eso sí tengo y pueden enseñar mis gráficas pueden enseñar mi editorial mi crecimiento mi seriedad mis alianzas ¿no? ahorita estoy haciendo el canal de PlayStation 4 para que sea el canal oficial Level Up entonces tú prendes tu PlayStation 4 y va a aparecer Level Up con todo mi contenido ¿por qué? porque quiero hacer más alianzas ¿qué más puedo hacer ahorita? ¿qué más puedo crecer para agarrar más mercado? y ahorita incluso hoy es viernes ¿verdad? el próximo lunes llegan 62 chamacos a la sociedad del DF que son puro millennial entonces se llama Buscando el Próximo Dencho o sea Dencho te digo que es el que ya se salió que tenga 40 años porque estoy buscándolo estoy buscando el próximo Rockstar de videojuegos el próximo PewDiePie de México entonces pero regresando a tu pregunta tengo pavor por eso no duermo en las noches por eso pongo postos que me siguen a las 3 de la mañana porque no duermo estoy traumado pero voy a sacar adelante no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a sacar bien hecho gracias hola Ramón gusto saludarte otra vez gracias estaba yo platicando con un amigo hace un par de días es un señor como de casi 60 años que ha tenido mucha experiencia anda viajando por el mundo y todo y él me comentaba estaba compartiendo su experiencia él me decía ojalá alguien me hubiera dicho a mí a mis 20 años todo lo que sea ahorita cuando me pueda regresar pues él ahorita tiene una filosofía idea de que él quiera ayudar a todos estos jóvenes emprendedores para que no cometen los mismos errores que a él le tocó porque él dice que no había nadie para ayudarle a él cuando él estaba joven en tu experiencia una qué es lo que haces tú por esos emprendedores en este caso nosotros estamos aquí qué haces tú o qué podrías hacer cómo podríamos recibir esa ayuda por parte mira igual a mí no había nadie nadie conocía a startups fui el primer loco más se burlaban de mí mis amigos porque yo dejé un negocio familiar pues muy fructífero desarrollo de bienes raíces cumbre de Juárez La Paloma varios desarrollos y lo dejé locamente oye Ramón se va a caer en internet no está fumando mota ese cuate ya así pensaron anda mal siempre estaba mejor raro pero ahora sí ya tiro entonces así pensaron todos hasta me dejaron de hablar mucho que se metió en internet no ya anda usando crack todos pensaron lo peor de mí pero yo tengo una idea que no había ningún startup en Baja California y lo que nadie se ha dado cuenta que yo sí que los mejores programadores de Latinoamérica están en Tijuana y todos son hackers todos empiezan como hackers luego ya se reforman pero están aquí en Tijuana por eso tienes ahorita un mundo de startups todas las empresas están llegando aquí a desarrollar porque hay muy buen talento porque la cercana con la frontera pero igual yo de tonto cuando tengo programadores en la India y me vieron la cara de tonto igual de tonto también cuando tengo unos abogados que me cobraban 600 dólares la hora híjole pero si me sorprendían el mejor whisky me iban a cenar pero yo pagaba y los mejores contadores que no sirvieron de nada también este entonces aprendiendo todo eso después de repente me voy a Tecba y me doy cuenta que por 5 mil dólares hubiera hecho lo que hice con un millón de dólares en desarrollo fiscal legal y que con Conacyt puedo programar y no me sale nada porque Conacyt te apoya con vinculaciones educativas y te manda el mejor talento posible y que mejor manera de poder tener talento nuevo de que las universidades te manden un grupo de 5, 6, 10 muchachos y de ahí puedas tú contratar los 2 o 3 nuevos programadores entonces aprendí un poquito de la manera mágica pero igual a mí nadie me enseñó nadie me entendió a punto de trancas aprendí ahora en la actualidad me gustaría ayudar y vengo de esas conferencias pero no tengo tiempo no tengo tiempo no puedo y aparte es una irresponsabilidad con mis inversionistas que me dieron su dinero para yo poder hacer esto todavía no lo vendo ya lo iba a vender el año pasado pero no me llegaron al precio ¿qué voy a hacer cuando lo venda? esperemos que en un año o dos voy a abrir un fondo de inversión de capital voy a invertirles en sus empresas futuras voy a invertirles en sus canales de YouTube yo les voy a dar dinero y los voy a apoyar con dos cosas capital y mentorship que es lo que yo no tuve ¿por qué fracasan las empresas que les da dinero Conacyt y Baja California? porque no es por echarme flores pero en internet y en tecnología es Jordi Muñoz y Three Robotics y Busacorp y ningún otro puede salir y les sueltan un dineral en Conacyt Inadem ¿por qué? porque no hay mentorship te entregan el dinero y te lo gastas a lo tonto no hay nadie que te diga tienes que hacer un modelo de negocio nadie sabe hacer un modelo de negocio porque en la universidad no te enseñan que a final de cuentas puedes tener el mejor portal del mundo pero tenemos que hacer dinero eso se trata es hacer dinero o sea a final de cuentas puedes tener el mejor canal de YouTube y si no lo vendes te vas a conformar con el chequecito que te manda YouTube de 600 dólares al mes pues no no pagas nada con eso te desmotivas y lo vas dejando así que yo creo que eso es mi próximo plan ¿verdad? y espero poderles a muchos de ustedes invertir les puedo dar ahora sí el mentorship que no me dieron a mí porque creo que es lo que hace falta en Baja California ¿no? me molestó mucho incluso me peleé no sé si ya no está Paco aquí ¿verdad? de la ciudad de Tijuana pero sí le dije oye ¿cómo que cierran el hub station para abrir un bar las pulgas? ¿qué peor estupidez puede haber? o sea ¿a quién se lo le digo pero seguimos concentrados en el mercado de la maquila de 25 pesos la hora cuando hay un mercado allá afuera de 250 pesos la hora para programadores señores yo pago hasta 400 dólares la hora por un buen programador que venga a darme consultoría tiene que venir el extranjero porque aquí no hay pero desgraciadamente eso es lo que yo quiero cambiar y yo pienso que Baja California estamos en un excelente momento es más les puedo decir todos los que están haciendo el canal de YouTube son el futuro de la televisión ¿no se han puesto a pensar que ustedes pueden tener dentro de YouTube una plataforma que en dos años que Smart TV ya esté ahora sí más en el mainstream que ustedes tengan su propio canal de televisión que alguien le pueda agarrar la tele mira este es mi canal de YouTube este es mío órale ya televisión ya no va a haber canales ya no va a haber cableras ya se han tronado todas se va a acabar eso todo va a ser social todo va a ser YouTube todo va a ser Facebook Twitter no Twitter va a tronar pero bueno este eso otra pregunta jóvenes una mencionabas que yo también con pláticas con otras personas que que definitivamente en Estados Unidos por ejemplo están hartos de lidiar con India por decirlo así en cuanto a programación cómo ves tú que está cómo está Tijuana posicionado puesto a la logística nuestra logística y la otra parte es que si alguien tiene una idea si tú le puedes decir el orden de los factores de cómo hacer que tu idea se concrete y se lleve el éxito que es primero la idea después plasmarla después cuál es el orden que tú recomiendas para el que está empezando un startup y no equivocarse no saltarse el 2 antes del 3 cada que hago un proyecto nuevo ahorita hago un modelo de negocio hago un business plan cada que hago un proyecto nuevo antes no lo hacía a lo tonto me aventaba no hay bronca y así me eché dos millones y medio dólares a la basura ahora ya hago un modelo de negocio ya veo cuánto voy a ganar aquí está mi business plan a qué mercado voy a atacar ya si tú vienes y me dices oye sabes que vamos a hacer el próximo Twitter combinado con eBay combinado con Facebook pues me voy a burlar de ti pero si me dices que vengo a hacer un portal de comida donde yo puedo dejar mi reseña ok tipo Yelp pero lo vamos a hacer regional y vamos a tener diferentes ok me gusta oye vengo a hacer algo de turismo médico digital cómo ves que los autores puedan poner los pacientes wow pero enséñame el modelo de negocio y cómo vamos a hacer dinero yo soy juez en los Startup Weekends de todo me ha tocado problema número todos me odian soy como el Simon Cowell como ese cuate de American Idol soy malo pero por qué porque les hago la pregunta mágica cómo va a ser dinero nadie sabe decirme nadie sabe justificarme o me ponen unas gráficas que me burlo vamos a ganar 250 millones de dólares el primer año ah sí no me digas órale no sabía no pues qué bien verdad sí 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 vamos a Facebook nos va a comprar mañana ah está bien entonces hay que ser realistas hay que ser persistentes y pacientes yo llevo yo he ocho años apenas hace un año me quisieron comprar nadie me volteaba ni a ver estaba recabando lana y se burlaban de mí en Silicon Valley México así me decían así me decían había gente que se burlaba ahora pues ya no tanto o sea una historia que siempre cuento de Endeavor Endeavor hace que fue como cinco o seis años me mandaron a llamar oye Ramón pues ahora si quieres entrar a Endeavor ya me habían llamado a llamar del DF que si querían entrar como empresa del Distrito Federal a nivel allá pero aquí me dijeron oye ve ah pues local que voy a la Tijuana verdad y yo pensaba que iba como mentor a Endeavor y ahí voy al CETIS yo me gradué al CETIS orgullosamente no prepa y universidad claro que me van a recibir a todas y me recibieron nueve personas les dije a mi modelo de negocio de esos tiempos lo que estoy haciendo en internet me voltean a ver no no sirve no no lo que haces tú ya internet ya se murió y dije ah oye pero mira todo el mercado el crecimiento no 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 sirve pero a ver ya me hice salí afuera y dije pues a ver como me va yo creo que me fue muy bien de nueve votaron ocho en mi contra dijeron que mejor me dedicaba a hacer otra cosa el día de hoy suelo el dolor de cabeza de Endeavor cada que me ve me dicen hijo está este güey otra vez y cada que lo digo pero por qué pasó eso porque los que me calificaron eran maestros del CETIS que no sabían nada de tecnología en ese momento ya están capacitados ahorita ya pero en ese momento eran maestros que se quedaron con Netscape y se quedaron con su con su MSM Messenger y no sabían nada más de ahí entonces eso creo que era uno de los grandes problemas que teníamos ahora te regreso nomás tú tienes que ser un buen modelo de negocio y ya que lo tengas ve y tócale la puerta a los fondos de gobierno es una salvación en México tenemos fondos de gobierno si tienes un buen modelo te van a dar dinero hay que saber hacer tu lobby ¿verdad? pero te van a dar dinero nosotros fuimos por 6 años el caso de éxito de Baja California y nos dieron mucho dinero gracias a Dios después cambió el gobierno y ya nos dan dinero pero bueno yo creo que tú como empresa como PYME empezando puedes llegar y pedir tus primeros 200 mil pesos 100 mil pesos y con eso empezar y no hacer lo que hacen muchas empresas la MAC más grande la oficina en vía corporativa no bootstrapping cerveza Red Bull y Domino's y es todo y ramen y ramen ¿verdad? a ver ya dio la vuelta otra vez a mí primero que nada te quería felicitar por tomarte ese tiempo porque nadie aprende cabeza ajena entonces todos tus golpes es padrísimo yo he hecho mi research para empezar mi plataforma o blog todavía no he sido newsletter pero habla de eso que es lo importante que es tener un mentor en todo lo que empieces en este rollo porque nadie lo aprende más que los que se van topando con con las los este roadblocks que dices ahora ahorita mencionaste que había buenísimos programadores en Tijuana y luego dijiste que tú tenías que pagar fuera para traértelos ¿qué onda con eso? ah te voy a dar la fórmula mágica todo es el magic sauce de Buscacorp ahí les va yo cada año hago vinculación educativa me mandan de 5 a 10 programadores más los míos que tengo pero no saben si diagramas de plataforma son muy buenos programadores acuérdate que cuando tú ves una plataforma y ves un sitio como Levolab que te aguanta un millón de personas al mismo tiempo quiere decir que ese millón de personas es como un edificio grande tiene agua tiene cable tiene luz tiene teléfono tiene lo mismo y tiene que aguantar lo que la gente todos los días me encuentro a alguien amiga de mi mamá amigo de mi papá oye ¿le puedo hacer una página? no hago páginas de internet hago plataformas entonces en Tijuana ya hay mucho más cuando empezamos nosotros no sabían hacer plataformas no sabían hacer diagramas de código ¿por qué? porque pues es algo nuevo sabían hacer páginas de internet sabían hacer sistemas de inventario para Samsung pero hasta ahí entonces yo agarraba el dinero nuestro de la empresa y me iba a Silicon Valley y me hice socio de Tecba entré al proyecto Tecba se los recomiendo a todos ya no lo que era antes ¿verdad? pero Tecba sigue siendo algo bueno en Silicon Valley porque uno se puede foguear con la gente de Silicon Valley y me dijeron Ramón ¿qué vas a hacer? pues vas a hacer una plataforma de videojuegos level up nos queda nomás como 10 mil dólares mira aquí está el cuate que hizo gamers.com era un asiático fui a platicar con él pues mira a Tijuana no me van a matar me van a balancear esa es una historia padre entonces dijimos mira ven pasamos por ti ok lo convencimos nos cobraba como 120 dólares la hora desde que salía de su casa llegó lo que usamos la línea Tijuana a todo dar les enseñaron a los muchachos a programar y venía una vez cada dos semanas le pagamos hasta que nos acabó el dinero nuestro pero lograron tener suficiente información y guía ¿por qué pasa el programador? no sé si alguien aquí es programador de ustedes pero yo tenía muchachos que llevaban dos semanas sacando una línea de código y llegó este cuate ¡turr! ¡pum! ahí está se lesionó el problema porque por eso estás pagando ha cambiado la cosa pero cada proyecto que hacemos nuevo como cuando hicimos el e-commerce nadie había hecho una plataforma de e-commerce en México no existían existían el código abierto pero no propia me traje uno de los cuates que hicieron Amazon que hicieron Amazon lo contraté y es que ahorita hay mucho talento mucho freelancer para hacer así los traes antes les daba miedo bien dijo a nadie les fascina quieren venir aquí vamos a comérsela a César todo pero antes nos tocó cuando tenemos que casi casi decir el consulado que los trajera dime una página de internet es cuando tu mamá te dice oye fíjate que mi amiga va a ver una tienda de ropa y no tiene página de internet tú haces una página de internet le haces las imágenes máximo 10 hojas que pasas por ahí contacto más aquí están los diseños todo pero una plataforma no una plataforma es todo es un ecosistema regresamos a lo que es un edificio grandísimo donde pueden estar ahí un millón de personas al mismo tiempo todos al mismo tiempo así es y por eso cuesta tan caro las plataformas o sea yo en Level Up no les miento pero yo llevo gastado en Level Up ahorita yo creo que más arriba de 2 millones de dólares en Level Up en la plataforma en lo que ven ahorita y son líneas de código pero son muy buenas cuánto gasta cuánto gastó Amazon cuánto gastó Ebay cuánto sigue gastando Facebook cuántos programadores tienen y constantemente estás innovando cambiando las líneas de código entonces si es importante ver la diferencia un blog cualquiera puede tener un blog la verdad pero si yo voy a vender mi empresa no me van a comprar un blog porque el blog no es mío es de WordPress me van a comprar mi audiencia mi tráfico yo creo que me compran mi tecnología cuando me las 2 empresas me han querido comprar a mí Grupo Expansión porque Expansión quería una plataforma tenían la de ellos pero les gustó les gustaba que estamos en Tijuana que haya programadores de talento no llegamos a un acuerdo y el segundo fue Entravisión Entravisión no fue lo mismo dijo no tengo plataforma tú ya la tienes tienes audiencia entonces yo tengo que hacer mi tirada siempre así es vender todo el paquete un turnkey operation por eso es que yo me he dedicado no utilizo nada de código abierto nada todo se ha hecho en casa tú vas a buscar aquí en Tijuana hay 32 programadores todo el día programando codificando tenemos hasta 40 50 pero yo les recomiendo que si van a hacer un portal hagan su propia plataforma si van a hacer un canal de YouTube de video váyanse con YouTube ahorita es mucho más fácil más económico cuando yo lo hice ¿no? ¿sí? ¿sí? ahorita Facebook está como quiere ser competencia de YouTube bueno es lo que yo he escuchado sí, sí, sí hoy en la mañana dijeron que Facebook va a meter videos ya sí, que también bueno escuché que ya también va a pagar ¿no? por videos entonces más o menos que opinión o ¿qué puedo hacer yo? antes yo agarraba y tenía un presupuesto de mil dólares y lo metía a Google AdSense para agarrar tráfico y me duraban como híjole como dos días porque estaban carísimos los keywords ahorita puedo meterme a Facebook y le pongo 100 dólares y hago un boost y de repente tengo no sé 5 mil likes más y de repente tengo mucho más sponsor ads o sea Facebook ni respeto si tú quieres agarrar tráfico ahorita es Facebook ya no es Google le están comiendo al mandado este yo lo que lo que estamos haciendo y ahorita pues les voy a platicar Gabriel lo que hace él también porque mis respetos como lo está haciendo es que agarran páginas con mucho tráfico con muchos likes con muchos seguidores y volvemos a lo mismo hacemos branding tú agarras y pones un video de algo y estás agarrándote audiencia y comercializándola y monetizándola Facebook lo hace muy bien YouTube también pero YouTube acuérdate que ya lleva es que lleva 9 años 10 años creo que 10 años se acaba de cumplir entonces ya ya está establecido pero Facebook para mí viene a cambiar cómo hacemos las cosas porque antes yo tenía que gastar un mineral en conseguir tráfico ahora ya no ya no ahora mi tráfico son mis seguidores me dice la gente oye Ramón yo te sigo en Facebook y todo lo que pongas que para y le das click no ya no gané dinero yo ¿quién ganó dinero? Facebook y así es entonces hay que adaptarnos para eso pero sí yo creo que Facebook va a ser la próxima manera de monetizar y lo va a ser lo que va a ser también bien o sea Facebook ahorita es muy barato y yo creo que va a ser más este va a ser más justo que Google Google nunca ha sido justo o sea Google en realidad a mí AdSense me llegan me paga nada 25 centavos el CPM cuando ellos lo venden en 25 dólares sus videos de YouTube ellos los venden también en 25 dólares y le dan a ustedes el 10 centavos todavía peor porque dicen que pagan mucho hosting ellos entonces yo creo que Facebook va a ser mucho más justo en esa parte y es la manera que lo va a quitar el mercado porque ya Google se hizo pues yo creo que muy aborazado por eso dicen Google is evil ¿Jóvenes? ¿Ya? A ver Buenas tardes yo soy Orlando y una pregunta muchas empresas o organizaciones o cosas por el estilo hacen esta especie de campañas o sea en estos casos en que intentan sabotearlos o hackearlos o cosas por el estilo y terminan contratando a la gente que hace esto por sus habilidades ¿ha sucedido algún caso por el estilo? puro hacker yo contrato yo contrato puro hacker pero les digo lo siguiente venimos a este mundo a crear y desarrollar no destruir y quiero decirte que yo veo varios hackers que ya los reformé ya tienen su propia empresa ya tienen su propia consultoría es la única manera ¿por qué? porque el hacker es normal son los mejores programadores del mundo son hackers los mejores programadores del mundo son hackers porque conocen saben se comparten códigos están uno al lado del otro es la verdad yo digo oye contrato un hacker sí contrato lo único malo de un hacker es no te peleas con él porque entonces cuando lo corras te va a hacer la vida de cuadritos ¿no? sí así es sí 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 a mí me han atacado varias veces yo he estado tres días con todos los portales tirados ¿qué hice? no sé todavía hasta la fecha pero me costó un dineral volver a levantar y tengo todos los firewalls del mundo pero este es ahora sí parte del show como dicen si pudieron hackear al hacking team no van a hackear a mí ¿verdad? pero sí yo recomendaría a un hacker son los mejores programadores siempre que es es una manera de tenerles un gran talento ¿no? ahora sí jóvenes o bueno pues si ya no hay nadie más les agradezco mucho ¿verdad? más que nada la invitación a los organizadores que estuvieron todos aquí ¿verdad? y a sus órdenes no los podría ayudar mucho en ser mentor algún día espero verlos en mi oficina y poder hablar de negocios ¿no? muchas gracias a todos se los agradezco aplausos gracias a ti Gracias por ver el video.